Para los amigos de YouTube Se han sacado de acá ilusiones ópticas Es el dragón Nada más Que ahora Es de noche Y tiene mejores los efectos Bien Ahí está Visto de bien de cerquita De lejos De arriba De costadito Ahora lo van a alitas La cola Ahora yo lo voy a levantar Para que vayamos viendo Lo que es la ilusión óptica En este caso De noche Bien Ahí está Bien Bien Hacia la luz Por supuesto que Hay otra Otra ilusión Va cambiando A medida que voy pasando Por supuesto Por distintos lugares Pero la ilusión es esta Ahí tenemos De una persona De una cara Ahí Pero La ilusión Es este dragón Que está ahí Con los ojitos La nariz Y la boca Y lo vamos a dejar ahí Y será Hasta otro video Bien Ahí están Las patitas La cola Listo De costadito De arriba De abajo Ojitos La nariz Y la boca Bien Ilusiones ópticas Para los amigos de Youtube Bien Hacia la luz Esa es la hojita Y Lo dejamos Con esta carita Hasta otro video Si Dios quiere